Venimos de recorrida del SIC, del Centro Integrador Comunitario, ubicado en 10.65 de la Ciudad de Mercedes. Estamos con la visita de Laura Bedardo, que es la Subsecretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que nos viene a... Bueno, y con su equipo. La Isla Pedraza. Y ahora, bien, habla... Paola Razán. Perdón, venía confundida. Nos vinieron a visitar para conocer qué estamos llevando a cabo en el SIC, que es un espacio que sucede en muchísimas cosas, desde el taller de costura del programa Mil Días, desde el espacio de primera infancia y todas las prestaciones de salud del camión odontológico, y vienen a fortalecer lo que es la cocina solidaria y el punto digital que vamos a poder crear gracias al aporte del Ministerio de Desarrollo Social. Agradecerles que nos podamos reunir, que podamos intercambiar. Un objetivo que tiene el Ministerio de Desarrollo Social con Daniel Arroyo es poder... construir esta Argentina Federal articulando Nación, provincia, municipios, y en el caso de las políticas sociales, poder darle una impronta de desarrollo comunitario fuerte para que todo lo que se invierta socialmente pueda fortalecerse con la participación de la ciudadanía. Así que los centros integradores comunitarios tienen esa función, que es poder asistir, prevenir en lo social, en la salud, y generar espacios de articulación con la comunidad, que, bueno, claramente a la hora de visitar, ver cada uno de los espacios, ver el desarrollo del proyecto de los mil días que aborda la primera infancia y el cuidado de las mujeres durante el embarazo, bueno, da clara cuenta de esto, en solo uno de los proyectos, porque vimos mucho. Así que estas otras iniciativas, que también las pensaron desde la mirada de juventud, el punto digital, el fortalecimiento de las cocinas, me parece que van a seguir fortaleciendo esta línea de trabajo que es fundamental para poner a la Argentina de pie. Nuevamente, dar la bienvenida. Para nosotros como municipio es muy importante todo el apoyo y el acompañamiento del Estado, tanto nacional como provincial. En el caso del Ministerio, estuvimos en marzo. Después, bueno, con la pandemia, no fue ningún tipo de excusa para seguir articulando, seguir trabajando en conjunto. Y hoy, en concreto, recibimos el acompañamiento, la visita de un equipo muy solvente, desde lo técnico y desde lo político del Ministerio, que nos ayuda a potenciar los distintos programas que se vienen haciendo. Vamos a recibir recursos para poder poner cada vez más recursos a disposición de nuestro pueblo. Así que realmente muy agradecidos. Y la semana próxima está viniendo el Ministro de Desarrollo Social. Pero esto habla a las claras de un trabajo territorial muy, pero muy fuerte, con una clara perspectiva federal, con un claro empoderamiento de los municipios como actores centrales en las comunidades, porque necesitamos, claramente en este contexto difícil que nos toca atravesar, necesitamos el apoyo que lo tenemos permanentemente, tanto del Estado Nacional como Provincial. Y esto, en concreto, después redunda en mejores políticas y prácticas para nuestros ciudadanos. Porque, bueno, hay un Estado unido, un Estado que trabaja articuladamente, que trabaja con claros objetivos, y lo esencial, lo central, es poner a nuestra Argentina de pie. En esto estamos trabajando. Así que muy agradecidos con esta articulación y con este trabajo en conjunto. ¡Gracias!